No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado, la gente de esto no se enterará Que gano con decir, una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores si te dejaste de quererme no hay cuidado, la gente de esto no se enterará Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado la gente, de esto no se enterará Que gano con decir, una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie, nadie sepa a mí sufrir